Hoy es el día El fin, lo sé, lo siento en las costillas de la tarde Va a oscurecer y sé también la noche hablará Dirá Antes que me vengas a buscar Quiero destrozarme en otros brazos Justo cuando vayas a llamar Al despertar Estará mojado entre sus piernas Ya oscureció La noche se adueñó De mis pecados Me arrebató la voluntad La noche me embrujó Me burló Antes que me vengas a buscar Quiero destrozarme en otros brazos Justo cuando vayas a llamar Al despertar Gracias por ver el video Gracias por ver el video